¡Berre Cariño! ¡Y a todos los fuertes! ¡Vamos a recibirlos de manera! ¡En mavera! ¡Aplausos para el segundo B! ¡A continuación! ¡Tercero a la niña Ariana Bollegra! ¡Muy bien! ¡Antes de continuar! ¡Antes de continuar, por favor! ¡Dentro de los presentes! ¡Un auto! ¡Ven a toda la niña! ¡Cariz Ánida! ¡De tercero B! ¡Ay, de la guerra! ¡Tercero B! ¡Ais a las barras, fuertes, apoyando! ¡A los representan! ¡A la guerra! Saludamos, muy bien, continuamos el día de hoy, con cuarto P, la niña, Shari, ¿dónde está la barra? ¿dónde está la barra? ¡Eso es la mía! Shari Pérez Barro ¡Conflicto a! ¡Nasali Chóvez González! ¡Y la barra, a ver, eso que te escuche! Muy bonita la barra, niña, Shari Pérez Barro A continuación, representante de Quinto B, niña María Pío Velocca Y ahí se encuentra la barra María Pío Velocca ¡Vete a la barra de Quinto B! ¡A continuación! ¡La niña! ¡Viva Santo Chóvez, de sexto A! ¡Y ahí están las barras! ¡Que se escuche! ¡Y ahí está la barra de Quinto B. ¡Viva el sexto A! ¡Viva, qué hermoso! ¡Qué bonito de calle! ¡Con la bandera! ¡Viva, Uruguay! ¡Rugue, no! ¡Muy bien! ¡Continuamos! ¡La niña Quisbel López Broño! ¡Ahí está eso! ¡Las serpentinas de esta fiesta deportiva! ¡Viva, uruguay! ¡Viva, uruguay! Ahí están las barras Ahí está, medio Manta se vendió Eso Ahí están las barras de Zuleika Muy bien Y representante del séptimo B Niña Emily Macías Castro Y ahora sí En este momento En la mesa de Lo esperas habrá En breves momentos Que hice el espacio universitario No se olviden Que en el bar la vida es más alto En el bar vas a encontrar Los bocaditos van a abrir Vamos a saborear los ricos bocaditos ¿Quieres comer? Un rico bocadito En el bar En el bar López Oroz Vengan a abrir las colas Llegamos Vamos Un chino del bar Y queremos saludos A todos los presentes Felicitamos Por su presencia Hasta hoy Ustedes el día de hoy Vamos a hablar Vamos a hablar Nos escuchan Vamos Ustedes el día de hoy Vamos a hablar Nos escuchan Llegamos A ver, vamos, ¿cómo hacemos? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Medio, medio, ya bueno, vamos, la primera finalista es de séptimo B, escuchen, dije finalista, es que el día ayer cuando dije finalista era que he gritado que había ganado, no, dije finalista, cuidado, paso adelante, muchas gracias, segunda finalista. Se queda cada vez el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. A ver, me recuerdo, me recuerdo esto, a ver, me recuerdo lo que hizo, la uno, la uno. A ver, saludos. A ver, me recuerdo. Pobrecita. La azúcar está. Pobrecita. A ver, ahí. Hacer al finalista. Se queda. ¡Cuarta finalista! ¡Es cuarto! ¡Quinto finalista! ¡Séptimo! ¡Y la sexta finalista! ¡Que cae sobre quién piensa ustedes! ¡A ver! ¡Me escucho! ¡Es la niña! ¡Dé! ¡Tercera! Queremos agradecer a las más pequeñas participantes. Las más madrinas muy bonitas. La primera, la segunda, un golpe ahí. ¡Eso! ¡Segura! ¡Esa! ¡Qué aplauso en la barra! ¡Era es Marla, ¿no? ¡Marla! ¡Tercera! ¡Ok! ¡ wil outcomes! ¡Ello! ¡V 0! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!